A ver, vamos poniendo en el detalle. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Un segundito. Vean todo. Profe, se le mueve medio como que entrecortado. Manitos arriba, vamos, comenzamos. Manitos arriba, Kael. Manitos arriba, arriba, arriba. Perfecto. Al frente. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. A los lados. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Perfecto. Abajo. Abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Muy bien. Listo, alternamos. Bracito derecho arriba. Izquierdo abajo. Y vamos cambiando. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos de nuevo. Arriba. Uno. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos. Cruz al frente. ¿Listos? Vamos. Uno. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto, chicos. Manitos. Acá. Vamos. Puñitos. Hacemos puñitos acá. Y vamos a hacer al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien, chicos. Vamos. Camino hacia el frente. Vamos. Vamos acá. Camino hacia el frente. Topo la mesa. Regreso hacia atrás. Y salto. ¿Listos? Vamos. Al frente. Topo mesa. Regreso hacia atrás. Y salto. Vamos. Dos. Topo. Salte. Tres. Topo. Salto. Eso. Cuatro. Topo. Salto. Cinco. Salto. Vamos ahí. Seis. Salto. Siete. Salto. Ocho. Salto. Nueve. Salto. Salto. Y diez. Salto. Muy bien. Afloje. Afloje, chicos. Aflojamos. 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 Inhala profundo. Uno. Sostenga. Bote. Sostenga. Perfecto. Inhalamos. Sostenga. Bote. Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Manitos en la cintura. Vamos. Manitos en la cintura. Uno. De izquierda o derecha. Vamos a hacer de acuerdo. Dos. Tres. Gael. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Listo. Vamos. Manitos en la cintura. Bajo. Despacito. Bajo. 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 Sin doblar rodillas. Donde pueda. Subo. Uno. Abajo. Subo. Dos. Abajo. Subo. Tres. Abajo. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Aflojamos piernitas. Aflojamos piernitas. Aflojamos piernitas. Afloje. 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 Listo. Qué bien, chicos. Están trabajando. Ustedes están trabajando muy bien. Vamos. Camino hacia el frente. Regreso saltando hacia atrás. Eso. Vamos. Camino hacia el frente. Regreso saltando hacia atrás. Dos. Camino. Atrás. Tres. Camino. Atrás. Cuatro. Camino. Atrás. Cinco. Camino. Atrás. Seis. Camino. Atrás. Eso. Vamos. Camino. Atrás. Camino. Nueve. Ya lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cierto, chicos? Vamos ahí. ¿Listos? Empezamos. Pasito hacia el frente. Listo. Vamos ahí. Pasito hacia el frente. Regreso atrás. Vamos conmigo. Al frente. Regreso atrás. Despacio. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Vamos. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Y atrás. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Siga trabajando. No. Miren. Muy bien. Vamos ahí. Perfecto. Muy bien. Cambiamos. Paramos ahí. Vamos. Abro piecito izquierdo. Atrás. Estamos ahí. ¿No es cierto, chicos? Miren, estamos ahí. Abro piecito izquierdo y volto hacia atrás. ¿Listo? Vamos de nuevo. Abro. Y atrás. Abro. Y atrás. Abro. Y atrás. Vamos. Abro. Y atrás. ¿Listo? Combinamos paso uno y paso dos. Hacia el frente. Abro. Hacia atrás. Al frente. Abro. Hacia atrás. Al frente. Abro. Y hacia atrás. ¿Listo? Vamos ahí viendo. Paso revisando quién está trabajando. Siga trabajando. Siga. Pero vamos viendo. Vamos viendo. Eso. Perfecto, Emily Sánchez. Eso. Muy bien. Vamos, Bianca. Listo. Perfecto. Vamos viendo. Eso. Perfecto, chicos. Ahora sí. Paramos un ratito. Paramos un ratito. Y vamos a hacer puñitos las manos. A ver, no. No vamos a hacer puñitos. Ponemos manitos al frente acá. ¿Listo? Y vamos a comenzar a girar las manos hacia adentro. ¿Listo? Gire las manos hacia adentro. Gire, 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 gire. Ahora sí vamos a hacer puñitos. Hacemos puñitos, 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 puñitos. Correcto, chicos. Y vamos a hacer mismos pasos, pero con los puñitos hacia el frente. ¿Listos? Vamos. Hacia el frente. Hacia atrás. Al frente. Hacia atrás. ¿No es cierto? Al frente. Hacia atrás. Eso. Muy bien, Gael. Hacia atrás. Mire, vamos moviendo más despacito los puñitos. Eso. Perfecto. Vamos. Hacia atrás. Correcto. Muy bien. Paso revisando. Siga trabajando. Eso, Bianca. Muy bien. Vamos, Emily. Eso. Muy bien, Amelia Cedeño. Perfecto. Vamos, Dome. Paramos, chicos. Un ratito. Paramos. Cuando nosotros movemos las manitos, no estamos haciendo esto, chicos. ¿Sí? Tampoco estamos abriendo ni cerrando las manitos. Vamos a abrir todo el mundo las manitos acá. Vamos de nuevo. ¿Listo? Manitos acá. Y hacemos hacia adentro circulitos. Círculos hacia adentro. ¿No es cierto, chicos? Vamos. Círculos hacia adentro. Hago puñito. Hago puñito. Y círculos hacia adentro. ¿De acuerdo, chicos? Eso. ¿Verdad? Ahora sí, vamos con los pasitos que ya teníamos. ¿Qué es? Hacia el frente. Hacia atrás. Abro. Atrás. Muy bien. ¿No es cierto? Abro. Hacia atrás. Correcto. Vamos. No sé. Esto parece salsa. Sigo. Muy bien. Sigo. Siga trabajando. Siga trabajando. Miren. Vamos. Al frente. Abro. Hacia atrás. Al frente. Abro. Y hacia atrás. ¿No es cierto, chicos? Miren. Abro. Y hacia atrás. Abro. Y hacia atrás. ¿No es cierto, chicos? A ver. Paso revisando. Vamos, Benjamín. Eso. Vamos, Diego. Eso, Diego. Vamos, Mireli. Martín. Muy bien. Samia. Eso, Paulito. Muy bien, Leonel. Amelia. Perfecto. Eso. Vamos. Muy bien, Adelita. Listo. Vamos ahí. Paramos un ratito. Aflojamos piernitas. Golpeamos abajo. Golpeamos abajo. Golpeamos abajo. Despacito. Golpe, 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 golpe. Muy bien. Golpeamos hacia arriba. Vamos. Golpeamos hacia arriba. Golpeamos hacia arriba. Golpeamos hacia arriba. Listo. Miren lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ustedes ya tienen movimiento de golpe hacia abajo y golpe hacia arriba. ¿Verdad? Cuando vamos hacia el frente, golpeo hacia abajo, vamos hacia atrás, golpeo hacia arriba. ¿Listos? Vamos. Abajo. Atrás. Hacia arriba. ¿Listos? Exacto. Vamos. Quietitos todos. Vamos a empezar. ¿Listos? Hacia el frente. En tres, dos, uno. Vamos. Al frente. Golpeo hacia abajo. Abro hacia atrás. Al frente. Abajo. Abro. Y hacia atrás. Golpeo. ¿No es cierto? Eso. Vamos. Abajo. Abro. Hacia atrás. Al frente. Golpeo abajo. Abro. Golpeo arriba. Muy bien. Vamos viendo. Vamos viendo cómo están trabajando, Emilio Naranjo. A ver, vamos, Amelia. ¿Ya? Muy bien, Samia. Eso. Pero, Amelia, tenemos que movernos. Estamos haciendo todo paradita. Eso. Vamos a hacer con los pasitos. Vamos. Eso. Perfecto, Paulito. Vamos, Mireli. Sonríe, Mireli. Mireli está brava. Creo que no le gustó bailar. Eso. Sonríe, Mireli. Vamos. Paramos ahí un ratito más. Paramos, chicos. Aflojamos piernitas. Aflojamos piernitas. Inhalen profundo. Sostenga. Bote. Inhalen. Chicos. Afloje piernitas. Izquierda. Derecha. Vamos. Aflojamos piernitas. Aflojamos piernitas. Aflojamos piernitas. Muy bien. Vamos ahí. Aflojo. Aflojo. Vamos ahora. Hacia el frente. Solo camino. Golpeo abajo. Hacia atrás. Golpeo arriba. Vamos. Solo caminando, chicos. Eso. Golpeo abajo. Golpeo arriba. Golpeo arriba. Golpeo arriba. Vamos. Al frente. Abajo. Hacia atrás. Arriba. ¿Verdad? Al frente. Abajo. Atrás. Arriba. ¿Listos? Perfecto, chicos. Afloje piernitas. Afloje, afloje, afloje. Todo el mundo. Piernita derecha. Aflojamos. Aflojamos piernita derecha. Aflojamos. Afloje, afloje. Piernita derecha. Aflojamos. Hacia atrás. Vamos. Estiramos. Estire. Dos. Cuatro. Sin caerse. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Piernita izquierda. ¿Listos? Vamos. Hacia atrás. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. Manitos en la cintura. ¿Listo? Bajo, manitos. Abro piernitas. Bajo. Ahí entrelazo los deditos. Hacia abajo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Subo al frente. ¿Listos? Me estiro hacia el frente. Miren. Me estiro hacia el frente. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Muy bien. Hacia arriba. ¿Listos? Puntas de pies. Hacia arriba. Me estiro. Puntas de pies. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. Manito en la cintura. Ok. Manito en la cintura. Vamos. Derecha. Manito derecha por encima de la cabeza. Y vamos ahí. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambio. Manito izquierda por encima de la cabeza. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Muy bien. Aflojo cabecita. Vamos. Aflojo cabecita. Vamos. Despacito. Voto hacia atrás. Voto hacia atrás. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Hacia abajo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Inhalo profundo desde abajo, chicos. Inhalo. Inhale profundo desde abajo. Inhalamos. Sostenga. Sonría. Saque los dientecitos. Bote. Bote. Profundo. Última vez desde abajo. Profundo. Inhale. Sostenga. Bote. Perfecto, chicos. Cada uno va a mostrarme su botellita de agua. Sí, vamos a mostrarme su botellita de agua. Yo tengo aquí mi botellita. 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 ¿Qué pasó, Adriana? Qué grande esa botella. Ah, claro. Es que es la botella para durante todo el día. Miren, chicos. Así tenemos que tomar agua. ¿No es cierto? Sí. Bueno, a ver, vamos de eso. Perfecto, vamos. Primer bocado pequeño, segundo y tercero con normalidad. Les felicito a todos los chicos de cuarto de básica. Veo que todos están cumpliendo con la norma de la botellita de agua. Samantha, ¿dónde está tu botellita de agua? Ya se fue a ver Samantha. Y nos vamos a quedar hasta ahí. ¿De acuerdo, chicos? Recuerden siempre venir desayunando, venir comiendo.